¿Cuál es este Willy? Yo le voy a ver, ¿dónde estamos? ¿De qué? Ah, ¿esto es Willy Round 2? ¡Pinche Willy vale, wey, ergota! Pues ahorita le toca al ganador del anterior que fue Ubaldo, va contra el pinche marica que tenía... ¡Five! De mi propia saga, wey, y ahorita te voy a chingar detrás de cámara, wey. Es muy común que no se gane la saga del cual se le toca, pues en este caso Willy era su saga y ¡Ya está valiendo verga! Apenas se me empezó ¡Ya está valiendo verga! Pues bueno, Ubaldo eligió a Link y a Jigglypuff, se está confiando mucho, espero que Ubaldo no se deje combiar por los combos de Jigglypuff pero... ...y se me hace que a Ubaldo se le va a complicar demasiado eso. Creo que Ubaldo puede dominar esto, confío en él. ¿Va a ganar Ubaldo? ¿Va bien? Está dominando, eh. Chingido, wey. Con cero, cero tu net, wey. JV4. Ah, no, ya no es JV4, pero puede ser. O sea, JV4 sí tiene cero por ciento, wey. Sí, sí, ahora son tres tantos. Ya valió eso, wey. Pues van parejos. No, ya no. Me está poniendo hasta peligroso, eh. Pensé que iba a meter el reto. El problema con el que puedes tener con Jigglypuff es que Jigglypuff domina muy bien la orilla, y es muy peligroso tenerla en la orilla, tienes que estar en el centro. Sí. Para poder jugar un cuanto te lance, trata de dominar centro. Y además, Jigglypuff se mantiene jugando en el aire. Entonces tú también tienes que empezar a jugar en el aire, porque si juegas de altura de manera terrenal, no va a ganar. Sí, necesitas empezar a hacer antiaéreos y levantarte. La ventaja es que Jigglypuff tiene mucha mierda, entonces puede alejarlo. Puede alejarlo. Ajá. Pero sí, estar en el suelo es algo peligroso, es peligroso. Pero todo el mismo que va a ser el conflicto de mantenerlo alejado. De hecho, ya ni siquiera está tocando mierda, wey. Pues esperemos que no decepcione. Ha llegado lejos como para que Jigglypuff le gane. Pues nada más te ganas a mí, wey. Ah, y entonces eres pelado. Que no, wey, no, pero no ha llegado lejos, wey. No, sí, está bien. No, verdad. No, verdad. Si no eres un meco, wey, eh. Mira, la primera se le dio a Waldo. Muy bueno, muy buen antiaéreo. Es cuestión de Waldo. Ahora, lo único que puede hacer Alejandro es hacerle un smash. A ver, en este me está sorprendiendo Waldo que ahora está jugando de manera mucho más paciente. Sí, exactamente. Debe ser paciente y más con Jigglypuff. La desventaja que tiene Alejandro ahorita es que quiere quitarle el stop. Entonces, Waldo nada más tiene que jugar calmado. Ajá. De hecho, como va ganando Waldo, el que se debe acercar a Stashi. Exactamente, Waldo no tiene por qué acercarse. Waldo puede lanzar mierda. Ajá. Alejandro es el que tiene que llegar. Pero está complicando, otra vez no puede. Mira, nadie se ha tocado. Y Waldo tirando espacia a los peces. Se agregó, pero no fue castigado. No sé por qué anda, que no, Tashi, pero no pudo castigarlo. Este con cinco, este con cinco, ya lo cumplió. No, ya lo tracé de cabrón. No, ya no vuelve. No, ya no vuelve. No, ya no vuelve. Ya vi cómo le hacen para mí. ¿Cómo? No, no, la bomba está muy... O sea, sí, pero usted puede, pero tiene que arrestequear. Sí, ese es el problema. Y aparte ya no llegaron. Es que puse a ver un papel y víctima. La bomba no se guarda. Usted cae y se juega. Sí, güey. Estamos en cabina, güey. Esto supone que no existe, güey. Ya sé. Ahí se va. Pues ahorita... Alejandra se recuperó, güey. Pues sí. Y Waldo está empezando a desesperar. Lo está tratando de buscar. Aparte yo siento que va parejo por el hecho de que... El cofre es muy liviano. Y los golpes de él no está pasando. Mira, está aprovechando las bombas. ¿Te fijas, Alejandro? Está muy pendejo con las bombas. Se las está tragando todas. Igual debería abusar de eso hasta que Alejandro cambie su modo... ¿Cómo decirlo? Sí, táctica. Y... Y... Ahí se dejaron, güey. Velo. Se me paró, güey. Usted lo merece, güey. Ese, güey. Y luego... Va a sacar al Chaktik, güey. Así que ahí está. O a Mewtwo. O a Mewtwo. O a Mewtwo. Mira, vinculando otra vez, güey. Están las mismas. Jugar despacio. Esperar a que Alejandro llegue. Y la cague. Y... Me hable antes de tiempo. Se sigue ganando Wando. Pues sí. Muy poco, pero... Mientras que lo mantenga Alejandro... Y en cuanto... Yo creo que la táctica que puede su Waldo es... Es que si Carlos para que Yiglipoff no baje... Y luego ir por él. De hecho, siento que ahorita a Yiglipoff le beneficia la plataforma... Porque así se puede subir... Y va también a su Waldo a meterle bombas o... Cosas que así. Pues... Espero que no lo haya elegido él porque... Cual es eso que mantiene ahí. Cierto. Lo bueno es que el Waldo puede seguir teniendo... Y el Waldo va a saltar. Y el Waldo va a saltar. Está muy bueno. Y la también. Juega despacio y no hay que cagarla. Y pues... ¡Pobre Alejandro! Es que no le decimos nada porque Alejandro ya sabe. O sea... No es que estemos en su contra. Es que el güey sabe jugar y... Y... No teníamos por qué decirle algo. Está llegando luego. Lo que puede decirle Alejandro es que... Pues no, o sea, está jugando bien. Solo la está cagando. Con algunos ataques se van. ¿Qué? Es que el Waldo también ahora ha sido vuelto más fácil. Sí. Tiene mucho alejado. El Waldo aprovechó. Esa. 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 Estaba teniendo más en entrar que ahorita al principio. Muy buena esa. Muy bien implementado. Y se acabó. Y ganó. Ubaldo 1-0. Fue un castigo tremendo. Ponle una lugar en calle y se hueviste el mundo. Estuvo muy reñido pero se la terminó comiendo Alejandro. No dijo ni tú ni yo. Pero me la terminó comiendo yo. Muy bueno, muy bueno. Entiende mi compañero Alejandro que primero se elige Stage. Y luego ya elige el otro güey. Son las reglas de los más cinco. Lo recuerdo porque se está enojando la vez pasada que nos tocó. Que mi compañero Willy está de acuerdo conmigo. Yo tuve la razón. Él no cambió porque no quiso. Y ahorita pues... Siento que van a ir por una de plataformas o Final. Si para el juego. Sentí que era la más probable. Pues ahora cambia primero Baldo. Vamos a ver si se queda. O lo quieren cambiar. Si yo iba a cambiar. Ahí va a cambiar. Yo no entiendo que los estudios de Baldo queda muy bien. Porque no elija John Ling. Que es más rápido. Tiene ataques muy rotos. Y tiene los... ¿Fue lo igual que el ninja antes? Pues en parte sí. Pero... ¿Cómo no sé? Ah. En parte de su... Es un concepto de... Él que tiene las bombas que estudian. Tiene ser más poderosas. En el ataque. Y la disfraces cuando quiera. Eso sí. John Ling capaz de estar mejor. Porque es más rápido. Pegar más cabrón. Pero sin bombas más. Tienes que tener más time. Y con los dos. Lo tanto al mejor. Es dependiendo de su gusto. Lo que veo es lo que más le gusta. Es muy alejado. Es un horror. Ese mono no más llegas a tener gen de dama. Y a Baldy te ven. Cabrón. Paquete. Está un poco roto. Lo que tiene que ser Baldy. De hecho... De hecho ahora Ness ha mejorado demasiado. En comparación de su versión de Smash 4. Su opera es más fuerte. Su... Picket Thunder es mucho mejor. Ahora incluso puede matar. Que está muy alejado. Algo exactamente. Ante a él. Porque Ness está volando mucho. Y un bapacho. Esa madre es lo que digo. Me acordó bastante. Pero ya está ahí arriba. A la verga. Es un baldo Kun. Es que tengamos presionario. Referencias, ¿no? Es un bapacho. 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 Ah, el que hace el cifo. No, no. Ah, el corto. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Es el bapero. Si Ubaldo se mantiene con los botones, es el primer jugador que tenemos pasando. Ubaldo pensó que podía atravesar al personaje. Casi la cagaba a Tashi y tenía la... Uy, ya valía. No iba a hacer eso. ¿Por qué? Si Ubaldo pensó que estaría muy raro. A Sosfera... Ubaldo pensó que ya era mejor. Tashi... Ubaldo pensó que Ubaldo era mejor. Ubaldo pensó que love anduyejó. No iba a ser que Ubaldo o no iba a salir. Ubaldo le hacía mejor, pero ya sabe... Tashi... Si usted es un poco de... Otra vez a ver... El único jugador puede estar cambiando. ¿Hellos jugadores? ¿Como el jugador puede estar cambiando. ¿Por qué? ¿Pero lo tengo que dejaros que me gustan? y 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 yo pienso que lo verificaría más final destination por el hecho de que no pueden subirse a una plataforma para que se preocupe de todo lo que lanza toda la mierda que está lanzando es lo que yo creo yo consideraría que el abuelo es un un macho es una plataforma movible también y 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